Canal 5 Lo Nuestro presenta Hola queridos amigos, aquí nos encontramos de nuevo, Bajo el Sol de Miami El programa que siempre están esperando ¿Por qué digo esperando? Porque siempre tenemos una sorpresa para todos ustedes ¿Cuál es la sorpresa de hoy? Pues tenemos a un increíble artista Ay, acércate un poquito, un poquito más Quiero sentir tu cuerpo junto al mío y tu calor Ay, acércate un poquito, un poquito más Quiero sentir tu cuerpo junto al mío y tu calor Ay, mi llama, llama, gemela, yo te amo a ti Ay, mi llama, llama, gemela, yo te quiero a ti Ay, mi llama, llama, gemela, yo te amo a ti Ay, mi llama, llama, gemela Coreógrafo, yo diría que podríamos llamarle hasta actor ¿Por qué actor? Porque lo que hace es algo especial Que ya se ha perdido mucho en la ciudad de Miami Vamos a darle la bienvenida a Ángel Díaz, el señor Ángel Díaz de Ángel Coreography Bienvenido a Bajo el Sol de Miami Gracias, dice, gracias por la invitación y gracias por permitirme estar aquí en tu programa Para mí es un honor que hayas podido venir porque siempre veo que estás ocupadísimo Sí, bastante, bastante gracias a Dios Cuando digo ocupadísimo hay muchos proyectos que tienes y también haces muchas coreografías Y no, no dejas abasto, no te dejas ni respirar No, es verdad que no nos dejas respirar, no nos dejas respirar Gracias a Dios, nos dejamos mantener por muchísimos años Haciendo las fiestas de 15 años, las coreografías de fiestas de 15 años Que es lo que leemos yo, el fuerte mío Pero también está en todas las exposiciones, los shows que se llevan a cabo en la ciudad de Miami Los preyospicios y también a la misma vez pues soy practicinador de ellos O sea que sí, me mantengo bastante, bastante Bueno, yo te digo que cuando yo estuve haciendo un poquito de research al respecto de lo que hacías Llevas 25 años activos Activos, yo diría que hasta un poquito más Hasta un poquito más Hasta un poquito más Wow, increíble, increíble Y qué te motivó a estar involucrado en este tipo de trabajo Porque es un trabajo muy difícil Es bastante difícil Bastante difícil porque tiene que acoplar con los muchachos Sí Los tiene ellos de todas las épocas a través de los años ¿Qué me motivó? Bueno, pues en primera tengo que decirte a quien me enseñó a bailar a mi mamá ¿Verdad? De verdad porque es que no me gustaba el baile De verdad Es una cosa que nunca niego, ¿verdad? Para mí es un orgullo que ella me enseñó a bailar Y que soy bien organizado Soy bastante piqui, como decimos aquí En todo lo que hago Y como soy bien organizado Creo que eso me ha llevado prácticamente a lo que es de verdad Y lo que me ha llevado al éxito Como poliógrafo De la ciudad de Miami, del sur de la Florida Y también del Southwest Y de muchos otros lugares los cuales he visitado Y han contratado mis servicios como poliógrafo Inclusive fuera del estado de la Florida No, eso estaba mirando Tienes, oh my God Algo espectacular Unas fotografías a cualquiera Vamos a darle un website ¿Cuál es el website? Cualquiera que te quiera ver www.angels.com Wow, yo me quedé maravillada Maravillada porque los jóvenes tienen un look Que me imagino que ese look tenga mucho que ver contigo Porque como eres tan piqui Les vas diciendo Bueno, no se pueden poner eso Se tienen que poner esto Para que les quede mejor Porque trabajas con un equipo Bastante fuerte Sí Explícanos ese equipo Gracias a Dios A través de los años Como digo yo Nosotros trabajamos con todo el mundo Es decir, digo nosotros Porque me considero que es un equipo Lo que trabajamos Con todo el mundo en esta ciudad O en cualquier ciudad Donde estemos prácticamente haciendo las coreografías Pero Este equipo se crea Se crea lo que es el atelier Lo que es el fotógrafo Lo que es los maquillistas Lo que es los bibliógrafos Lo que crean la florería Lo que crean los escenarios Etcétera, etcétera Y trabajamos juntos Y es importantísimo también A la misma vez También trabajamos con muchísimos salones Y hoteles Los padres ya saben La verdad que yo opero Porque claro La batuta la llevo yo Y saben de que Cualquiera de las personas Que esté conmigo Trabajando en ese día Aparte de mi equipo Nada más que admirarnos Sabemos que O algo está pasando Y hay que resolverlo O está bien o está mal O está bien o está mal Así que el cliente se dé cuenta Y en realidad Dijiste algo que es curioso Yo siempre doy la oportunidad A la quinceañera De que ella sea La que ella escoja Lo que ella quiera Sí Sí, me piden los consejos Yo digo Bueno, yo te puedo dar Mi idea Pero yo no soy un estilista Yo te puedo dar ideas Sobre un vestuario Dependiendo del tipo de baile Y coreografía Que tú quieres llevar a cabo En el día de tu fiesta Pero eso te lo digo yo A las manos de los espectadores Por mi parte Lo que es la parte del baile Complazco a todas las muchachas A lo que ellas quisieran en el baile Un discúte yo le digo O el tipo de Todo tipo de música Todo tipo de género También Género Música Temas Que hoy por hoy Prácticamente como lo copiamos Todo Sí Pues se llevan a cabo Muchísimos tipos de temas Y se llevan a cabo Pero siempre mantenernos nuestras raíces Qué lindo Te digo honestamente Zapate porque Y mantenernos nuestras raíces Y también nuestra tradición Y digo tradición Porque me parece Que quitar un vals De una coreografía de 15 años Sería una cosa caótica Estoy contigo Lo he hecho No me ha quedado más remedio Porque el cliente Es el que manda finalmente Pero Siempre yo diría que El 99% de las fiestas Que yo hago Siempre llegan en el bals Lo tradicional Lo elegante Lo bonito Y ya después Pues ya Tú sabes Nos vamos remontando De la música de hoy Los reguetones Los hip hop También los merengue La salsa Y de ahí Tango Y ya lo puedes imaginar Pero qué rico Poder ser parte De ese tipo de coreografía Porque me imagino Que ya cuando la mamá Vea a la quinceañera Que ya se ha convertido De niña a mujer Es algo maravilloso Después Verla en escena Sí es algo maravilloso Efectivamente Lo que estábamos hablando Antes de entrar ya En filmación De cámara en vivo Y te estaba diciendo Que Una de las más preocupaciones Mías que yo tengo siempre Por muchísimas Y cientos Y cientos De fiestas Que yo he tenido Es El día de la fiesta Desde el primer momento Hasta que esa quinceañera Aparezca en el cena Ya después todo Ya está todo bien Pero esa parte Que ese escenario Tiene que abrirse Para que haga su aparición Hasta ese momento El corazón late No, no, no Porque no sabe uno Cómo va a aparecer Cómo va a estar ella Cómo va a estar en sus condiciones Que estamos chequeando constantemente Su sentido emotivo En ese momento Es el momento de la fiesta Y para ella Es el día Ella es la princesa de la noche Y es importantísimo Que ella luzca Lo más que pueda Y te repito Tenemos un bien pin Que a respeto La acostumbramos Y llevamos Y le decimos Lo que tienen que hacer Desde que comenzamos La primera cita Con los padres Que nos contratan Dando nuestro servicio Hasta que damos comienzo A los ensayos Y ahí se los recartamos Y se los decimos Y continuamos Bueno, ahora que Haces esa mención Vamos a unos comerciales Y regresamos Porque sé que tienes también Mucho que ver Con Munivision Y con muchas Muchas cadenas más Que estás apoyando Y que ellos también Te están apoyando a ti Así que Venimos enseguida Ay, acércate un poquito Un poquito más Hola, les habla Mauro Ceruti Y en este caso estoy Para invitarlos Y para agradecer Primero voy a agradecer A Giselle Casas Producciones Y a Freddy López El Rey del Estilo Libre ¿Qué es lo que les estoy agradeciendo? Les estoy agradeciendo Haberme convocado Como jurado Para lo que será Atiendan Bien El Festival de la Voz Y la Canción Internacional Que se llevará a cabo Este próximo 5 de Octubre De este año 2019 En la Ciudad de Miami En el Teatro Manuel Artín Así que están todos invitados Vamos a compartir música También estoy invitado A cantar unas canciones Así que la idea Es que pasemos Un momento brillante Que cada uno vaya A disfrutar Y a brillar En lo que será Este mega evento El Festival de la Voz Y la Canción Internacional En la Ciudad de Miami Repito Los esperamos El día 5 de Octubre De 2019 En el Teatro Manuel Artín Los quiero mucho Síganme por las redes Síganos Y apóyennos En este evento Porque realmente Está hecho Con mucho amor Y mucho talento Los quiero mucho Nos vemos pronto Chau chau Canal 5 Lo Nuestro Presenta Laudio Serubi Se llama Mauro Ceruti Presente el disco Con 17 músicos en escena Vamos a darle un aplauso Porque ya está en vivo Para cantar con nosotros Mauro Ceruti Hola Mauro Todo bien Mira Mauro Ceruti Presenta su gira Vale la pena tour El pop El rock Y la sangre latina Conviven en el show De un cantante De nivel internacional Mauro Ceruti Bueno pues estamos aquí de vuelta Porque nosotros tenemos media hora de programa Pero esta media hora de programa Se nos va a ir así Quedas invitado de nuevo Barzo Gracias Porque es tanto lo que le queremos preguntar Porque yo tengo hasta preguntas Que personas me han llamado Porque se han enterado De que Ángel va a estar en el programa Bajo el sol de Miami Y tengo una lista de preguntas Me tienen loca Miami me tiene loca ¿Qué les puedo decir? Bueno Explícanos Porque sé que has estado en MTV Has estado en los reality shows Has estado en Telemundo Y imagínate Cuantas personas te apoyan Y a la vez tú apoyas Explícanos un poquito He tenido la dicha La suerte Como quisiéramos llamarlo De estas grandes cadenas de elección Se han puesto en contacto conmigo Entre tantos coreólogos Que han habido aquí en Miami Y me han dicho Bueno pues yo creo que tú eres la persona adecuada Para llevar a cabo Por ejemplo Vamos a hablar de los fiestas de 15 Como estamos haciendo ahora En un programa especial en Telemundo O vamos a hacerlo a través de una emisión En TV La parte en inglés Para mí fue un challenge Si es porque eres bilingüe Pero no haces lo que con inglés que en español No solamente a los que seamos coreólogos No tocamos la parte que soy maestra de ceremonia Como digo yo Si Así es como apruebo Pero bueno también soy bilingüe Soy totalmente bilingüe en español Y en inglés Y es una de las cosas que también muchos de mis clientes Mi futuro cliente aclaman de mí Por supuesto Pero bueno MTV cuando se puso en comunicación con ellos Dije esto no puede ser cierto Y me dijeron si Es cierto Si por qué Le pregunté el requisito Eso ninguno Vas a hacerlo en inglés Vas a hacerlo en español Y la única razón era de que Lógicamente el día del evento Es cuando ellos más se encontraban ahí Para firmar todo lo que uno estaba pasando en ese momento Y llevarlo después Qué bien En vivo También estuve en MTV T3 Que fue la versión en español Del reality show de MTV De MTV Qué bien Es agotoso Uno se agota a cantidad Porque imagínate tú En este momento tenemos dos cámaras al frente ¿Verdad? Claro Pues imagínate tú Estamos hablando de un reality show Donde te ponen los cables Y te ponen el audio Y es el checkado Completamente Y tienes diez cámaras Eso te lo voy a decir Y diez cámaras arriba de mí O sea que es increíble Fue una experiencia muy bonita Porque iban a los mensajes Y me dijeron lo que en realidad Era un reality show Lo que pasa Como digo yo Detrás del telón Lo que hay ahí Detrás del telón Y también Iban el día de la fiesta Llegaron más temprano Todos los De pormenores Que se presentan Y tengo anécdotas Que necesitamos tres programas Eso te lo voy a decir Las dificultades Para poder llevar A que algo brille ¿Cuántas dificultades Tendrías que haber pasado? Hay una que más Yo recuerdo No hace mucho Bueno cuando ya fue uno De los últimos programas Que tuvo MTV El K3 en español De una familia Que la fiesta de ella La tuvo en un hotel En Jairía Un hotel bastante grande Y en plena fiesta Me dijeron Ángel Tenemos problemas Con la electricidad Ay Dios mío Y ya está usted Está renovado Totalmente el nuevo No ha pasado Más nunca Y yo dije ¿Qué hacemos? Bueno Y me dijeron Llegaron a los ingenieros Pero es que estamos en vivo O sea que eso es en vivo Una fiesta de 15 Es en vivo No podemos decirle A un público O unos invitados Paren Y vamos a A seguir Vamos a seguir No Le dije Bueno tenemos que resolverlo MTV en ese momento Se volcó conmigo Creo que eran más de 20 cámaras Yo solté el micrófono Mientras que los muchachos Continuaban bailando Tenía yo sabiendo que la música estaba escuchándola Para saber el tiempo que quedaba Para ir hacia atrás Y decirle Tienen que resolverlo Quieran o no quieran Ya de ya Fue más que yo me recuerdo así De que haya habido un problema grande Y eso es lo que las personas no ven detrás del telón O detrás del bastidores ¿No? Como se dice Sí Es habido muchas generos Honestamente No y veo Me doy cuenta Eres un hombre suelto al hablar O sea que como No solo No solo coreógrafo Eres productor Eres también locutor Y eres presentador Presentador O sea que esa parte de locución Viene por presentador Sí Tuve también aquí en Miami Hace muchos años He trabajado un programa Que se llamaba Telecrónica Social ¿Qué? Y yo también era también En ese momento En que prácticamente Era el Preparaba todo Preparaba todo Y también hace no mucho tiempo Hasta tuve una que era Quinceañera TV En la cual yo era El modelador del programa O sea yo hacía las entrevistas También a la misma vez Pues era todo eso O sea que Eso es lo que yo he adquirido Con el tiempo Pero te digo una cosa Ysel He tenido Tuve Tuve Para descansen Ya fallecieron Tuve Maestras de ceremonia Qué bonito En este giro Dos grandes personas Que a la vez Tienes conocimiento Tuve el conocimiento De ella Aleida Leal Ay una gran amiga Una gran amiga Una gran amiga mía Aleida Leal Y la mucha lo tienes Y ella fue Una que yo siempre A través de mis negocios Contrataba Para que ella fuera Mi maestra de ceremonia En mis eventos Y nunca olvidaré Que la mucha me dijo Pero Ángel Si tú puedes hacerlo Ay pero qué lindo Qué recuerdo Qué lindo Me has traído De mi mente Aleida Para mí Fue algo espectacular Increíble Increíble Y en fiestas Donde participábamos Por ejemplo Estábamos un grupo Trabajando Y ellos tres Eran también Los locutores De ese gran evento De fiesta de 15 De una fiesta Elite Una fiesta grande Y era Aleida Leal Enrique Que trabajaba mucho Con Aleida Un gran amigo Yo no sé Si Yo no soy tan joven Pero bueno Todo esto Me has traído A la mente Aquellas Mediodías Del sábado Donde Alexis Farid El monito Farid Traía las quinceañeras Prácticamente Las entrevistaba A través de las radios Y aquella cosa Que se seguía Hablando Que todo Como tú dijiste Se ha perdido En Miami Yo he intentado Por muchas maneras De volver a traer Algo diferente Pero es que Los muchachos Van cambiando Van cambiando Van cambiando Nuestras épocas Van cambiando Y tiene que ser así Lo lindo es Que yo siempre Voy a seguir Con nuestra tradición Que lindo Aquí ya En el día Para a todos Tengo un equipo De bailarines Conmigo Tengo cuatro muchachas Que me asisten En la coreografía Y estoy cogiendo Siempre Las que están disponibles Porque tienen Sus estudios También Por supuesto Y son cuatro Magníficas bailadoras Y coreógrafas Que me asisten A mí En todos los ensayos Para llevar a cabo Una coreografía De 15 La cual Yo la llevo a cabo Con siete ensayos De hora y media Máximo dos horas Y ahora que dices eso También Me he dado cuenta Que Contratas Artistas Que hacen Su presentación En vivo Música En vivo También Y ahora Dentro de un momentico Regresamos Con esa Esa no Se puede ir De ahí Hay acércate Un poquito Un poquito más Hola amigos Muchos estudiantes Muchos transformistas Muchos transformistas Y muchas cosas buenas Para los participantes Aquí en el centro social Tenemos transporte Como había hablado Y tenemos muchas cosas Bonitas Para este año Gracias Aquí estamos Para ayudarlos En la 3106 West 76 Street Hay había 305 512 3510 Hay acércate Un poquito Un poquito más Cuéntanos Al respecto De esos Artistas Que has Llevado En vivo A tus presentaciones Bueno ¿A quién no le gustaría Tener en su fiesta De 15 años Al gran actor Al gran cantante Giancarlo Canela Ah Como No Giancarlo O ya por hoy No Pero bueno Sí Cuando estaba Comenzando su carrera Como cantante En muchísimas ocasiones Claro que sí Lo proponía Giancarlo es Es algo Imagínate Yo y las chicas Lo miraban Y lo siguen mirando Como algo Fuera de dolor Y después surge El hermano Ok Jesús Canela Que también Entonces también Lo traía Ya cuando Giancarlo Tenía que no podía Por compromisos Que no podía Así que a la fiesta De 15 años Pues automáticamente Y a él Hacia su cambio Hacia su cambio Y entró Jason Con otro muchacho Que no recuerdo El nombre En este momento Pero son presentaciones En vivo Que le gustaban muchísimo A la muchacha Como ronda A cabo Hoy por hoy Todavía se llevan Pero En su minoría Honestamente En su minoría Sí Yo te digo Que te admiro Me traes Muy lindos Recuerdos Del arte Artísticamente Es algo Que respeto Mucho Específicamente Eso de las Coreografías De 15 Lo hice En una época De mi vida Y Qué lástima Que no te conocí Ante a ti A tu esposa Que tiene un talento También Tu esposa Es espectacular Gracias Y Como trabaja Al lado tuyo Es parte De tu equipo Yo tengo que mencionarte Y ser Que uno De los Creo que se me han cumplido Todos los sueños Que he tenido yo Como un coreógrafo Por ejemplo Y esto se le pasa A cualquier coreógrafo Que le dicen ¿Qué te gustaría A ti La fiesta más grande Que tú quieras haber tenido ¿Dónde la fiesta ha retenido? Tuve la dicha De que trancaran los salones De hacerlo dentro Del Palacio de Vizcaya O de tener una fiesta de 15 años Que bello Hoy por hoy La pueden hacer En la parte de afuera Bajo el telón Este y el otro Pero tuve la oportunidad De hacerlo Con un gran personal De hacer una fiesta de 15 años De la manera que yo Quería hacerla El cliente me dijo Ángel Esta fiesta es tuya ¿Qué es la fiesta? Y el dinero Lógicamente En el Palacio de Vizcaya No había problema Tuve esa oportunidad De hacerlo La he hecho en parques A la Llebre Con carrozas Que te la ganan a la quinceañera El estilo de cenicienta Imagínate O sea que he podido lograr Prácticamente Todo aquello que he tenido Yo de un deseo De hacer las fiestas Más grandes Y de precio Y de costo De fiestas No me pregunto Porque he tenido fiestas En el Fontán Plus Guilter Lo cual ha llegado A las seis figuras O sea Han sido Imagínate Han sido Pero te digo una cosa Me gusta las fiestas También que sean sencillas Porque creo que Toda quinceañera Tiene derecho Como digo yo Una vez en Telemundo Me hicieron la pregunta ¿Cómo se llega Hacer una fiesta De quince años? Y digo bueno Si se ponen todos En la familia Y danos poquiticos Ya pueden lograr Y hay presupuesto Para todo el mundo Muchas personas dicen Bueno Angel's Chorography Ángel Día Oh es carísimo Tú sabes que no lo soy No lo soy No lo soy Y muchas personas Han dicho Bueno pero Ángel Día Le da su honor a su nombre Por el Ángel Creo Yo creo que sí Es lo que me gusta Me despido Por una fiesta De quince años Le doy un ciento cincuenta por ciento A todas las fiestas Que yo hago No importa Que sea una fiesta En un salón De fiesta O en un hotel De gran categoría Siempre doy De un ciento cincuenta Y hago que mi equipo De un cincuenta A la misma vez No Eso también te iba a preguntar ¿Qué tiempo tienes para ti? Porque por lo que veo El artista El verdadero artista Casi no tiene tiempo De coger Un par de minutos Que si te dieran ahora Un par de minutos ¿Qué escogerías hacer? Ah estar con la familia Estar con la familia El problema tiene que ir Con la familia No es que esté viajando Constantemente Pero sí El problema de los ensayos Es que uno dedica Las tardes Y las noches Y los fines de semana Claro En las fiestas En las fiestas de quince Principalmente Gracias a mi esposa Que es la que ella Siempre me acompaña En las fiestas de quince Entonces Como quiera que sea Invertimos un poquito Con más de tiempo Juntos Ella es una gran Ángela paramilita Que eso es algo maravilloso Es mi mano derecha e izquierda Junto con mis asistentes Porque no creo que se me pongan bravas Claro Es la realidad Pero sí Es mi mano derecha e izquierda Y ya Al verla llevar a ella Venme a mí Sabemos que está pasando algo Si yo la miro a ella Ya es automáticamente De que ella ya sabe Lo que tiene que hacer Es un apoyo Es un apoyo inmensamente grande Pero sí Dedicarme un poquito más de tiempo A la familia Aunque te déjame decirte Increíblemente cierto A principio de año Ya reservaba En las semanas de vacaciones En verano Una semana Y automáticamente He liquidado todos los ensayos Y fiestas Que eso es cuando más nos llama Para contratarnos A partir del 23 de diciembre Por lo menos hasta el 6 de enero ¿Qué bien? ¿Qué bien? Tenía que el Costa trabaja en el sistema escolar Y entonces puedo aprovechar esa oportunidad Yo creo que te lo mereces Tanto tú como ella Como el equipo Tuyo para poder coger Un tiempo para poder disfrutar Sí, sí, sí Gracias Es bien A cagar baterías Bien importante A cagar pibas Bueno, venimos dentro de un ratito Ay, acércate un poquito Un poquito más 5, 4, 3, 2, 1 Comenzamos Hoy soy libre Como el cielo Ya no puedes No hacer irme ¡Libre! 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 Ay, acércate un poquito Un poquito más Antes de que nos cuentes ¿Qué es lo que viene el domingo? Ya que están viendo este programa hoy Que es viernes Yo quisiera preguntar Tu color favorito ¿Cuál es? Carmelita ¿Carmelita? Carmelita Carmelita Mira por qué Una cosa un poco A lo que esperaba que la fuera rojo Yo pensaba que me ibas a decir Rojo o azul O rosado Pero Carmelita Carmelita ¿Y para una coreografía te gusta el Carmelita? No ¿No? ¡Ah! Mira que hermano Que salió el rojo No, no, no Me olvidó porque es un color serio Muy serio Es un color muy serio Sí ¿Y has tenido alguna tonalidad de Carmelita? Sí, la he tenido Las has tenido Las han combinado con champán Ah, mira que lindo Eh, le dicen champán más subido Porque el color Carmelita Suena muy fuerte Fuertísimo Gracias a mi esposa me ha cambiado Y ahora me pongo con ropa como Navy Blue Bueno, estamos ahora aquí como la bandera La bandera de la libertad El azul, el rojo Me ha dicho No, no, no Esos coloros son muy serio Tienes que poner en otra cosa más moderna No voy a ver menos sábado Bueno Eso se lo dejo a mi sí Se lo dejas para tus hijos Exactamente ¿Tienes hembras o varones? Hembras o varones Qué bien ¿Cuántos hijos tienes? Uh, ok Yo no viví en matrimonio Tengo dos Hembras o varones Y ahora los hijos de Aña Que son como mis hijos Son dos varones Y una hija ¡Guau! Y un nieto Y un nieto Y un nieto ¡Guau! Qué bien Qué satisfacción Bien, bien bonita Es bien bonita Bien bonita Bueno Cuéntame el domingo Porque a lo que yo tengo entendido Me han invitado a ser parte de ese proyecto Este domingo que viene Pero este domingo que viene Va a ser el Ponseno Show Exclusivo Dedicado a las quinceañeras Que se lleva aquí en la ciudad de Miami Las puertas abren a las 12 del día El hacer de 12 a 4 La entrada es gratis Qué bien Y es exclusivo para quinceañeras Yo llevo apoyando este show de por sí Ya hace 5 años Hace unos dos shows al año Es un show magnífico Ya como lo mencionaste Estás invitada a él Y ya verás Ya verás Me encanta Ya lo llevamos inclusive El pasado enero Lo llevamos a Naples A Ciudad de Naples Y fue un éxito rotundo Porque pobre, pobre Ciudad de Naples For Maia Están en pañales Están cerquita que estamos Y están en pañales totalmente Y dijimos Bueno, ¿por qué no llevarlo allí? No, no fue fácil Fue una tarea bien difícil Gracias, yo tengo que mencionar La compañía Gracias a Sayas Que fue la que Increíble Que me dijo Ángel, vamos a hacer algo especial Y le dije No vamos a llevar 15 quinceañeras modelando Una pasarela no Dicen No, vamos a llevar 30 Y fue la primera vez Que se haya tenido un display O sea, un fashion show tan grande Como es el que hicimos en México De tantas muchachas modelando Tu misma la coreografía en vivo Bueno, ya lo verás No, no, no Voy a disfrutar Este domingo estoy preparada Para disfrutar un espectáculo Pero además de este show Hay muchos proyectos Hay muchísimos proyectos Pero antes de los proyectos Dile a ese público La elección Va a ser en el antiguo Yo digo siempre El antiguo Sophie T Porque es que No nos acostumbramos El antiguo Sophie T Que está en Lagoon Drive Aquí cerca del aeropuerto de Miami Pero va a ser en el Pullman El Pullman Airport En el segundo piso Tienen que estar a tiempo Tienen que ser puntuales Porque el lugar Sí Y se llena de qué De quinceañeras Eso es lo que queremos Porque lógicamente Es para que todos Podamos poner negocios Que ellas puedan ver también La diversidad También de servicios Que hay Para que puedan llevar Su sueño Hecho de la vida Una gran vida Y yo creo que Todos los sueños Se pueden lograr Definitivamente Sí se pueden lograr Sí se pueden lograr Como te dije anteriormente O bien poquito O mucho Siempre se puede Llegar a su realidad Aunque yo siempre Le digo las quinceañeras Esta fiesta de quince La tuya Es de tu mamá Ya Si tú tienes la dicha Tienen una hembra En el futuro Entonces van a ser Tus quince Es una cadena Es una cadena Y si hay una abuela Envuelta en el medio Oh dios mío de mi alma Imagínate Te llevan hasta la pared Con respecto a todo Porque quieren y quieren Y quieren diferentes cosas Y mucho Y dicen Bueno no pega esto Por lo otro Pero sí Qué bonito Que todo se envuelve Desde tres generaciones Alco bello Es bello Y por eso que me gusta Bueno vamos a ver Ya yo atravesé Todo eso con mis hijas Porque fueron tres hembras Pero tengo nietas Bueno una sola nieta Hembra Y dos varones ¿Te la tienes? Vamos a ver Tres años Que todavía falta hace un poquito Y Ángel va a pasar aquí Y Ángel va a pasar aquí Así que Bueno pues Otra preguntita Si te dieran a escoger De nuevo Este tipo de carrera La escogerías Si Sin ninguna excitación Se dice en la palabra Nunca la he usado Sin pensar Sin pensar O sea que te sientes Realizado Totalmente Me encanta Con muchos años Lleva trabajando Trabajaba en una empresa Continuaba siempre Todas las tardes Todas las noches Todos los fines de semana Llevando mi trabajo Normalmente En esa empresa Y haciendo esto Como un cuartel Hasta que ya Decidientes que no Que lo podía llevar El full-time Prácticamente Era una cosa tuya Personal Exactamente A la vez Cuando esa empresa Ya desafortunadamente Se la llevaron De la ciudad de Miami Pues yo tuve la oportunidad De abrir una revista Que es Amar Party Magazine No se nos podía quedar La revista Que bien La revista Amar Party Magazine La cual también está dedicada Especialmente para las Quinceañeras Y te doy las gracias Pobre jurado Y me incluyo yo Te incluye Va a estar reñido Porque hay talento Hay mucho talento Quisiera Hay talento Un talento Pero yo creo que Gracias a ti Llevas ya Freddy López también Freddy López Lógicamente Ya llevas cuántos años Llevamos Yo diría que cuatro años Con el festival Yo prácticamente No estaba en eso Pero Wow Hay tanto talento local Y que se sigue Aumentando constantemente Y que todos Prácticamente son Talento local Que tenemos Y canciones inéditas Todo el que quiera Formar parte De ese festival Recuerden Que pueden llamar Voy a decir Con tu permiso El número 786-343-1764 Para que formen Parte del festival Da un número tuyo También El que te quiera Contactar Porque A mi me tienen loca Con Angels Corrupt Angels Corrupt Bueno pues El 305-772-4886 Bueno pues Yo diría Que Me has hecho Muy feliz En el día de hoy En este programa De Bajo el Sol De Miami Porque verdaderamente Hacía tiempo Que no revivía Ese tipo De arte Y como tú dices Necesitaríamos Cuatro programas O más De todas Anécdotas Bonitas Tristes Pero la mayoría La mayoría Son alegres Que te digo En mi larga carrera Carrera que voy a repetir Voy a continuar Y vas a continuar Y allá en el paragrafo Pero te doy las gracias Te doy las gracias Por el tiempo Que me has dedicado Por la entrevista Que me estás haciendo En tu programa Que es un éxito Y de verdad De verdad Te le daré Infinitamente Esta gran invitación No Yo para mí Ha sido Como vuelvo Y te repito Un honor Tener una figura Como tú Como todo el equipo Tuyo Que te sigue apoyando Porque Esa revista Que dentro de un momentico Regresamos Ya antes de despedirnos Por completo Para darles Un poquitico De la revista Que puedan ver Ay acércate un poquito Un poquito más Hola Soy Raúl Valderrama Y los quiero invitar A que se inscriban Al Festival de la Voz Y la Canción Internacional 2019 Que se efectuará El sábado 5 de octubre En el Teatro Manuel Artínez Producción y dirección Giselle Casas Y Freddy López Pueden llamar Al teléfono 786-343-17777 Ahí estaré participando En el Jurado Con todos ustedes Nos vemos Ay corazón Ay corazón No me dejes morir de amor Corazón salvaje 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 Corazón salvaje No me vuelvas a lastimar Corazón salvaje Ay corazón Salvaje Corazón salvaje No me vuelvas a lastimar Ay amor Corazón salvaje Corazón salvaje Mi corazón siempre Mi corazón siempre Mi corazón siempre Mi corazón siempre Mi corazón Ay, acércate un poquito Un poquito más Wow, increíble Aquí viendo la revista Que verdaderamente es una revista Muy profesional Preciosa, preciosa Miren qué bella Es la revista de Angels Choreography Se llama la revista Unmarked Party Magazine Así que también nos pueden contactar Para que su quinceañera pueda ser parte de la revista Porque no Y en este próximo show, el próximo domingo Pues vamos a estar dando a Angel de nuevo Fotografías gratis para que las mujeres puedan publicar su fiesta O las fotos que vengan ya sola en la revista En las próximas ediciones Esta acabo de salir No, esto está precioso Precioso Hacía tiempo que no veía una revista de esta calidad Gracias De verdad que sí Así que muchas gracias Por estar en Bajo el Sol de Miami Y bueno, sigues invitado Te volvemos a presentar muy pronto Gracias Y recuerden que hay Bajo el Sol de Miami Y Angels Choreography para Rato Y Giselle para Rato Gracias Muchas gracias